El Orgullo de Oaxaca Y esto se va a Sazanjuan, Miquillú, Oaxaca Ándale champarrita A bailar charangas Ándale mamacita A mover la cintura A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita Y un saludo especial Para los paisanos que se encuentran en la Unión Americana Y recuerda La vida sin música No es vida Ándale preciosa A bailar charangas Ándale preciosa A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita Hasta volverme loco El saludo Hasta Santa Catarina Ayotandú A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita Gracias por ver el video.